mi esposo tiene su cirugía en su dedo esperando en dios que todo salga bien ya no más ya me quiero salir de la escuela yo ya traigo la que está bien seca no me gusta estar sola en la casa como que tengo un poquito frío pero nunca había tenido un accidente así siento como que ya nos vamos a méxico hola muy buenos días cómo están el día de hoy feliz martes tengan todos ustedes por aquí comenzando este videito este el día de hoy ando arregladilla poquito porque ya vamos de salida el día de hoy mi esposo tiene su cirugía en su dedo esperando en dios que todo salga bien sin complicaciones y que salga bien primeramente dios de su cirugía él se salió ahorita para afuera porque yo me voy a hacer una quesadilla algo rapidísimo para no irnos en ayunas se salió porque dijo yo no quiero oler a comida porque tiene que ir sin comer tiene que ir de ativo completamente en ayunas 8 horas sin consumir nada limpio de su estómago así que mejor se salió para afuera porque dijo yo no quiero oler a comida y me va a dar hambre así que por aquí andamos comenzando este vídeo les muestro ando bastante adelantada este ahorita en la mañana hice ejercicio di una pasadita a la sal una una recogidita y me puse a cocinar porque yo sé que cuando lleguemos del doctor mi esposo va a llegar con muchísima hambre así que me puse a cocinar tempranito la mañana desde yo saqué el pollo y dije no pues deja hacerle un caldito de pollo miren aquí ya tengo el caldito de pollo le madrugué para hacerle su caldito para que no esté esperando miren de pura pechuga de pollo con mucha verdurita me salió bien rico también le hice una sopita de fideo ya está todo listo para cuando lleguemos no tenga que esperar en lo que cocino y todo eso dije no de una vez le madrugo y este ando acelerada ando agitada ando como la carrera le madrugo para que tenga que almorzar y ahorita me voy a hacer una quesadilla me voy a hacer un cafecito y es lo que me voy a hacer no mucho porque no quiero andar allá en el baño y que al baño y que al baño pero bueno ya andamos aquí alistándonos ya casi nos vamos en unos 10 minutos nos vamos así que por ahí yo les voy a estar compartiendo este a detalle mi esposo como salió y todo les voy a estar compartiendo muchísimas gracias a todas todas las personas que en cada vídeo le están deseando este cosas muy bonitas que se recupere pronto por sus buenos deseos más que nada muchísimas gracias todas las personas que están preocupados por él que están preguntando ya sea en el youtube en este en las redes sociales que tengo muchísimas gracias de verdad de todo corazón por siempre estar pendientes de él de su salud que se vaya recuperando bien muchas muchas muchísimas gracias a todo y cada uno de ustedes se los digo porque si se los dijo mi esposo en otro vídeo pero de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes que siempre están pendientes y siempre le están deseando lo mejor que se recupere mil mil gracias a todos muchas gracias y bueno ahorita al ratito nos vemos déjenme hacerme mis quesadillas y pues a ver y ahorita ya nos vamos a ir vamos a hacer una parada para poner gas porque la camioneta ya saben diario hemos tenido citas médicas de una cosa o de otra y pues gasolina necesitamos ponerle ahorita iba en eso de apuntando millas porque eso también nos dijeron que debemos de apuntar todas las millas que hace uno para ir al doctor citas médicas todo eso siento como que ya nos vamos a México porque estoy aquí en la gasolinera grabando ya mero ya mero ya mero ya mero vamos a ponerle gasolina no hombre esta camioneta se lleva de gas ahí entre la boca se lleva ya no se ve apenas ya 24 no yo esta le echo como 60 tanque lleno yo creo 60 dolares mas o menos 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 edificio 52 ya aquí anda ni quiere voltear anda bien nervioso es que le tiene miedo a las inyecciones mi esposo es para que te dé ánimos yo no dije nada nomás dije que le tiene a los inyecciones inyecciones vamos a ver cómo me tratan pero el dolor va a estar bueno porque imagínate te van a enclavijar una garrafa vamos a ver cómo nos va nombrando a dios edificio en el cuarto piso si está ahí en cuantos piso si me pongo ahí ahí está el primer piso aquí está el lado es verdad ¡Venga, vine! Creo que ya traigo la jeta bien seca. No, que vienes ya listo y traigo la boca seca. Es que me tuve que hacer de la casa porque estaban cocinando algo ahí para almorzar y no pues que me están matando a mí. No traigo la boca seca pero de hambre, no de miedo. Me salí para afuera porque no tomé agua todos los días. No te han que comer nada durante ocho horas. Entonces, vamos por la jeta seca. Me dieron estas toallas siguiendo el protocolo de la operación. Me tuvieron que poner, me tuve que poner bata y me quedé en puros boxers. Y que me limpie bien o no hace la operación o el trabajo. Aquí estamos ya, ya estamos bien listos. Nombrando a Dios pues también. Que no me va a doler. No, no me va a doler, me van a poner una estesia. Me duele. Entonces aquí estamos ya. Primero yo ya en un rato volaba, que se puedan tardar. Ahí estamos. Vamos a ver que, que sí, que todo salga bien y que mi dedo quede derechito y quede biónico ya para doblar los cielos con este dedo. Bueno, ya me prepararon bien. Ya me pusieron y, ¿cómo se dice esto, hija? No sé. Pulsera, pues, seguridad. Y la Ibi también ya, ya está listo para medicarme y a dormir. Me pusieron algo aquí en los pies como para que nos esté masajeando. Para que la sangre circule bien en lo que estoy dormido, me dicen. Y pues ya nada más, en nombre sea de Dios, encomendarme a Dios y vamos a reír. Y fíjense, nada más para dos lados te van a poner en el dedo. Hoy siento más que cuando me quitaron la bicicleta. Mucha tensión, hoy siento. A lo mejor me lo hicieron cuando estaba dormido, nunca supe. Porque nada más uno se duerme y hasta lo que se despierta ya en el cuarto. Tal vez ya se termina el cuarto y voy a estar ahí cuando me traigo. Bueno, pues, ahí estamos. Pues aquí estamos con la Bere en el cuarto de espera. Este, aquí vamos a esperar. Creo que dicen Betty que 20 minutos va a durar la cirugía. Pero van a durar unas horas en recuperación hasta que se despierte bien y que todo esté bien. Unas horas. Y pues aquí estamos esperando. El cuarto está solo. Ya se lo llevaron. Lo bueno que aquí hay baño y todo. Aquí en el mismo cuarto. Y allá afuera, a la izquierda tienen como café, bebidas, si quieren tomar algo. Allá afuera en el pasillo. Hola, buenas tardes. Aquí estoy estudiando. La casa está sola porque mi papá está en su cirugía. Siento que ya casi no las he grabado. Yo creo que la última vez que les grabé fue el día del concierto. Pues es que ahora ya es por estudio. Aquí estoy estudiando. Ahorita como en 17 minutos voy a ir a la escuela. Usualmente nomás tengo una clase que dura de tarde desde las 5 hasta las 7 y media. Pero quiero ir a estudiar con otra muchacha. Queremos estudiar bien. Entonces voy a estudiar por dos horas con ella. Ya después la clase y voy a estar ahí por mucho tiempo. Así que no estoy excited. No estoy emocionada para hacer eso. Pero aquí estoy con Ricky. No estoy emocionada. Pero aquí estoy con Ricky. Estaba bien dormido. No más que ahorita que comencé a platicar de la célula. Miren qué flojera. Ricky. ¿Con qué ojo me viene? Ahorita también voy a hacer un café. Aprendí cómo hacer los cafés helados. O más bien el que yo agarro. Del Seven Brew. Seven Brew. Los Seven Brews han sido muy popular. Recientemente. Y ahora el Blondie. He tenido algo en el ojo todo el día. Y me ha estado... ¿Sí miren eso? Me ha estado molestando. No sé ni qué es. Pero, ok. Aprendí. La semana pasada, creo, hace dos semanas aprendí cómo hacer el Blondie. Y es muy fácil. Así que compré las cosas. Y ya cuando quiero café, pues me lo hago. A Wendy también se lo he hecho varias veces. No sé por qué. Hoy amanecí muy cansada. Y cuando iba a trabajar, iba como... Como zombie. Sonámbulo. Y pues ahorita voy a hacer un café. Porque siento que va a ser un día muy largo. Ayer tuve un examen. He estudiado... Más bien estudié como una semana para ese examen. Y... Eww. A Enrique le huele muy fe la boca. Para esta clase la que tengo hoy, también voy a tener otro examen para el siguiente lunes. El examen iba a ser hoy. Nomás que la maestra lo movió para el siguiente martes también. Y pues estoy un poco estresada. He estado estudiando todos los días. Todos los días. Todos los días. Y... Pues sí. Así está la cosa. Pero... Como les conto, así está la cosa. Ya despiluceo. Ahorita que haga mi café les muestro qué es lo que uso. Así está listo. miren estos son los ingredientes usualmente pues en la en el lugar ese los lugares usan espeso pero yo no tengo espeso entonces nomás un solo café cualquier café que ustedes gusten he hecho como no tanto pero esto es al gusto no me gusta estar sola en la casa eche café lo mueven un poco pero comprar con unos vasitos así bonitos de cristal con popotes pero no lo he hecho éste sí tenía una tapadera así de como se dice de jugar una tapadera y un popote pero no sé dónde quedaron porque en esta casa todo se pierde el otro día andaba haciendo esto y que me encontró todo el café en mi camisa dije what the heck ok todo el gusto yo nomás ustedes saben lo y al gusto lo voy a echar una tapadera eso era de más de vainilla esta ya la teníamos y estaba cerrada significa que alguien compró esto ni siquiera sabían no lo compraron porque lo querían nomás lo compraron porque se les hizo bonito no sé pero esta es suger free sin azúcar y mi no me gusta nada que es suger free entonces si quieren comprar esto comprenlo con azúcar lo que los que sí son con azúcar tienen como una línea roja los venden en la tjml creo en la tjml cero calorías porque no tiene azúcar pero no sabe raro pero no no hubiera comprado esto si hubiera tenido una opción y pues yo no lo compré como les dije esto es es caramelo es tanto que es la primera vez que lo hice este a mi pal le gustó le gustó y casi se lo terminó entonces si a mi pal le gustó significa que estaba bueno y después le echan half and half la cantidad que quieran usualmente como les cuento este el half and half se le echa en una taza de 12 onzas pero como no estoy usando una taza no les estoy dando medidas primero poquito si les gusta que bueno y si no echenle más cosas siento que le hace falta café pero no lo hace más y tienen en cuenta que le echan hielo y ya después va a saber un poco desabrido entonces échele más azúcar ya que está listo los chunguelos ya que está listo los chunguelos y queda muy bueno me encanta el café ojalá me reviva un poco este es half and half como les mostré great value de la walmart caramel sauce también de la walmart café el gusto de ustedes y se va de vainilla todo esto se puede comprar de la walmart adiós acabo de salir ya mis primeros alimentos despues de de ayer y el comi healthy se puede decir comimos atún atún omega 3 y el atún no llena imagínate pero te mantiene pues si yo si almorcé y las tripas ya las traigo un poquito no pero me pusieron suero 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 liviano y me siento un poquito como aturdido ajá pero bien creo que así me pusieron una lámina ahora si te pusieron como para que esté derechito derechito si porque eso me lo mantenía como chueco si por eso miraba como plato como chueco el pelo y pues ya dios ya ahora si mire el cuarto miré todo ahora no me dormí desde aquí no recuerdas que cuando me hicieron la hacer de fiesta de aquí no supe ni palo me llevaron hasta luego que volví igual aquí pues con esta fe y ahora si miras hasta el cuarto si si mire y nomas mire que ya no me acorde despues de nada hasta ahorita primer alimento lo mire que nuestro no me lo dios y dios y delante escondé la mano y todos los que les y siempre decían no Nunca había tenido un accidente así, fuertecillo, bien del acto va a ser más seguro todo lo que hago. Es que es fácil trabajar con seguridad. Si andas concentrado en lo que andas haciendo, si andas pensando en otras cosas, te descuidas. Siempre estoy seguro. Siempre digo que los problemas familiares ocasionan accidentes porque no estás pensando en tu trabajo. ¿Quieres decir que estabas desconcentrado? No mucho. ¿Ese accidente que te pasó a ti le puede pasar a cualquiera? Es que como estaba taladreando, se puede decir taladreando el techo para hacer un hoyo y ocho pies, entonces pones dos tramos. Primero, pero como aquí tenía problemas, encontré agua en el techo y eso ocasiona que se me está tapando el succión. La succión. Si, la succión que chupa todo el polvo que está ahí quebrando. Entonces, en ese caso, en vez de poner la mano, ¿cómo le haces? No. Entonces, todo ese problema, lo estaba teniendo desde los primeros dos rolls que puse. Y le pegas al tubo para que se vaya la succión, los chupe. Se chupa pues todo el polvo, todo está chupando el aire, es el polvo malo. Pero, como había, quita agua. Eso hace que se cuaje, esté duro el polvo, se tapa. Entonces, le tengo que pegar con un pedazo de tubo. Todo es, es fierro. Le pego para que esté bajando. Acabé mi primer tramo y como se atoraba, siempre se está atorando el estivo. El tubo se está atorando arriba, como que estoy alterando. Y yo, acabé ese tramo y especialmente lo mire. Dije, ah, sí, se quedó arriba. Me asesoré que se quedara. Ajá. Y entonces, ya pongo mi mano para ver si tenía la, la, el suficiente succión. 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 Entonces, en ese, fueron milésimas de segundo. Puse mi mano. Y esa cosa se vino sintiendo que la estaba jalando a fuerza. O sea, ahí uno rápido. Pero para el otro, ya ahí uno, me voy a asegurar que siempre esté arriba. Pues si estaba. Y que no se esté moviendo. Si estaba, pero se cayó cuando estaba. Sí. Ya no lo vuelvo a hacer. Dice mi esposo, ya me grabaste ahorita que entré por el cuarto. Le digo, si hablaste como diez minutos, ¿a qué horas ahorita que llegué? Estoy en la anestesia, no, no, hasta ni sabía yo con lo que estabas hablando. ¿Sí te acuerdas lo que hablaste? Sí. ¿No te acuerdas que ya te grabé? No lo sé. Ya, ya estoy aquí. Bendito sea Dios, ya. No sé, uno es muy pumpa de esto de las que tú quieres que sí quiero. Me voy a salir ya. Estoy nomás como que tengo un poquito frío, creo. ¿Te tapo más? ¿Las manos? No, me tapo nomás el pecho, el pelo. A ver. Si, porque es que aquí de todo no está fresquecito. Sí. Me está más a gusto más. Miren, su dedo y ahora sí ya le pusieron como algo de una placa así. Esto es una plaquita de metal. De metal para que esté así como que bien. Sí, que esté derechito. Derechito y no se le vaya para ningún lado. Tony está ahí, Tony está ahí. No te abrías hasta ver quién está ahí. A ver. Pues aquí estamos, bendito sea Dios. Tengo la recuperación. Pero lo bueno que ya es para recuperarte el otro era como provisional. Ahora sí ya tiene. Ahora sí ya es la recuperación. Ya después lo que viene de la terapia. Y ya listamos para empezar a ver si queda biónico es lo que yo digo. De fierro ya para que no se quebre. Ya, hasta con el pulo de doblar las varillas. Y pues, ¿qué más? Ya. A ver cómo van por ahí las noticias. Ya. Descansa. Relájate. Relájate. Relájate así, sí, para que ya estés así como relajado. Si, pues si te duele, pues hay que decirles para qué hacerse el valiente. Si. Te van a tener ahí con el dolor, ¿no? Ya ves aquella vez que no les dijiste nada ya en el emergencias que hiciste. No hombre, así. Y toda la noche sin medicamentos ni nada. Pues no les dijiste nada. Ah, sí. Es que espero. Es que sí les debe decir la gente hasta el otro día. Ah, lo bueno que tal tengo pastillas. No, sí, sí tienes. Lo bueno que ahorita sí tienes ahí en la casa. Todavía te quedan poquitas. Sí. Pero de todos modos aquí te tienen que recetar. Porque si no hay receta, no hay medicinas. Toda la noche, el día del accidente, toda la noche sin medicamento. Porque pues, pues se nos fue. No se vino a la cabeza de. No se vino a la mente que ya era bien noche y ya no iba a haber farmacias abiertas. Sí le recetaron, pero ya era muy noche, ya no estaba abierto. Y pues así pasó. Ajá. Pues ahora ya hay que comer. Estar en la comida. Por lo bueno que la comida ya está lista para cuando nos vayamos. Ya va a haber comidita ahí lista. Tengo que caer la temblorina. No, porque si no. Ahorita les digo, si te pegan, les digo que te traigan estas calientitas de estas sábanas. O si esta, me pusieron estas. Si las tienen calientitas, si te pueden traer. O si tienen mucho frío, que te traigan otra. No. Calientita. Es que les comento que me pega la temblorina. Sí. Ajá. Le dan mucho escalofríos a mi esposo. Cuando le da fríecito, le da como un escalofrío feo. Se me viene la piti de chiqui. Déjenles muestro la vista que tenemos aquí, miren. Cómo se mira aquí. Todo el estacionamiento, miren. Estamos entre los árboles. Así se mira por aquí. En el cuarto que estamos. Está bonita la vista, eh. Ajá. Acá para... Para atrás. Ahí nos vemos bien amarillos. Bien. Este, pues, ya. Ya estamos aquí. Ya lo vine a recoger aquí a la salida. Ya nos vamos. Ahora sí, lo bueno. Sí duramos varias horas. Llegamos a las once y media. Son las cuatro. Y son las cuatro de la tarde. En lo que lo recibieron. En lo que lo prepararon. En lo que hicieron la cirugía. Fue más tiempo, pues, como que de espera que lo que duró la cirugía. La cirugía fue rápido. Dos, dos, este, veinte minutos, me dijo el doctor. Dos horas, no, veinte minutos. Este, eso fue rápido. Es que lo dejan en lo que se va recuperando. La recuperación. En lo que se despierta. Se despierte bien. Se sienta, pues, mejor. Y ya, entonces, sí. Ya me trajeron al cuarto. Y ya casi al cuarto. Nada más fue para ponerle la ropa para atrás. Ajá. Agarrar las chivas para la casa. Vámonos. Ya nos vamos ahora sí porque ya. Tenemos mucha hambre. Bendito sea Dios. Gracias a Dios todo salió bien. Así que, vámonos para la casa. Es. Llegamos a la casa. Miren, ya le serví a mi esposo. Por fin. Está dando su primer comida. Bendito sea Dios. Un caldito de pollo. No es de corrala. Le diría. Pollo criollo no es. Es aquí. Pero es un caldito. Está bueno. Sabroso. Con bastante verdura. Y, pues, ¿qué más? Para que caliente el cuerpo. Ajá. Y caiga bien, no una comida seca. Porque apenas algo así como. Caldo. Ajá. Para que, como no habías comido. No. En todo el día. Pues, el estómago anda bien vacío. Y siento que algo así como. Caldudo. Cae bien al estómago. Calientito. Calientito. Y yo también ahorita ya voy a comer. Miren ya. Aquí me serví. Y la vera ya está comiendo. Pues, después que comimos. Yo me vine con Tony al campo. Que el día de hoy martes. Tiene entrenamiento. Y, ¿qué creen? Ay, no. ¿Qué creen? Déjenles platico qué pasó. Me da risa. ¿Qué creen? Me da una risa. Miren. Ah, no sé si le alcanzan a ver. Me vine en el carro de Wendy. Y dijo, Wendy, sí, sí anda una silla ahí. Yo pensando que era la silla mía. Y que voy abriendo la cajuela. Y Tony se ríe. Le dije que solamente andaba la sillita de Kevin. La sillita chiquitita. Mira. Pues, aquí me ven. Sentada en una mini silla. Lo bueno que sí, Capo. Lo bueno. No, no me pudiera sentar. Estaría malo. Pero sí, Capo. Miren. Verla. Sí. Ay, no se ve. Miren. Sí, Capo. Mi celular es el que no cabe aquí. Pero miren. Sí quepo perfecto. A ver si no se quebra. A ver si no se quebra. A ver si no quebramos la sillita. Ay, no. Qué bárbara. Como que me da risa y me da vergüenza. Y si esa señora no podía traer una silla más grande. Es lo único que traigo. Y para estar en el sacate. Va a estar toda chueca. Y aquí sí estoy derechita. Así que, pues, ni modo. Hoy me tocó en una mini silla sentarme. Y, pues, aquí vamos a estar. Un ratito. Una hora y media. En la práctica. Llegamos encarregados. Comimos. Y dije a mi esposo. Pues, aquí te quedas descansando. Relajado. Y yo me voy a llevar a Tony a su práctica. Y aquí anda. Está nublado. Como que quiere llover. Pero no va a llover. Nada más está como. ¿Cuál? Nublado. Acá creo que las nubes ya se aborregaron. No. Era más para allá. Ya estaba nublado. Así se mira el cielo. Un poquito nada más. No mucho. Ya se terminó la práctica. Miren Tony cómo acaba. Bañado. Parece que se metió a bañar. Para allá, mi amor. ¿Ya se te olvidó dónde quedamos? Mi amor. Para acá. Mi amor. Miren. A ver, mírame. Bien bañadito de sudor. ¿Ya no ocupas baño hijo? ¿Sí ocupas baño? Andalecito. No, dice que no. ¿Qué haces baño? Bueno, ya se terminó. Ya se nos hizo oscuro también. Pero pues ya nos vamos para la casa. Miren, todavía viene la camioneta a los raspados. La traguita está a los raspados. Y bueno, pues vámonos para la casa. Corre mi amor. Corre, corre. Espérate. Espérate. Estará todo el camino.